¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you, pum pum, girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, 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 degollarte, mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista, vente, hazme lo que sea I like you, pum pum, girl Tiene candela y yo tengo la vela Llamo a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mueve esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, 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 pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente a mí, lo que sea, I like you, pum pum, girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she jackal in Ari Every way me go, me never left for a tolly Yes, sir, tella me stoke me at the ram dance, man Ram it in a dance, alina in a nishana You never know, say, tella me stoke me at the boom shot I take my neva lay down flat and I want cardboard boxer Yes, sir, tella me Yankee, I go reach in a hip hop Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, you know, say, tella me stoke me a goblea I like you, pum pum, girl Check the man and see, say, tella me stoke me, stop a girl down the lane I love you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl, con calma Yo quiero ver como ella nos menea Me besé, boom, boom, girl Tiene adrenalina en medio de la pista Penteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Y a mí que está solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivirte la película azotando mi gravity Y a mí pone la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me besé, boom, boom, girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me besé, boom, boom, girl Tiene adrenalina en medio de la pista Tiene adrenalina en medio de la pista